¿Cómo se sintieron en la clase? ¡Bien! ¿Cómo de esta manera creen ustedes que aprenden más con materiales didácticos, con estas herramientas, con el geoplano, con el tangrán, con la huevera matemática? ¿Aprendemos mejor los conceptos matemáticos? ¡Sí! Bueno, de esta clase, yo como docente también aprendo mucho de ustedes, porque esto me fortalece mi ser pedagógico. Cada día puedo buscar otras alternativas, otras herramientas didácticas para trabajar con ustedes. ¿Qué es lo que se dice? El tangrán, el geoplano, los gráficos que vemos allá de fraccionarios que utilizaron los niños del tercero. Las dificultades que podemos encontrar al desarrollo de la clase con la metodología de escuela nueva es que el ambiente a veces no es el propicio. El aula es muy pequeña también para albergar 5 grados o 4 grados. Entonces, el aula de clase en ocasiones se nos dificulta para la enseñanza. Otra de las dificultades que podemos encontrar es que en ocasiones los talleres o los trabajos que se le asignan a los estudiantes, falta más acompañamiento de los padres de familia. Otra de las dificultades que podemos encontrar es que los estudiantes confunden muchos conceptos matemáticos. Por ejemplo, los de segundo confunden mucho lo que es las unidades, decenas, centenas, unidades de mil. Se les dificulta mucho diferenciar esos conceptos. Igualmente, los estudiantes del grado quinto vemos que tenemos dificultades para hallar áreas y utilizar las fórmulas, pero son conceptos que se van, digamos, progresivamente mejorando. Espero que les haya gustado mi clase de una manera didáctica, con materiales del medio, basados en la metodología de la escuela nueva y también teniendo como base lo que requiere el ministerio, teniendo como base los estándares o los lineamientos que nos da el ministerio. Muchas gracias, gracias a mis estudiantes. Espero que les haya gustado la clase. Entonces, nos podemos despedir. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado mi clase.